Buenas tardes, el día de hoy hablaremos acerca de la crisis que padecen los comedores populares y las ollas comunes a raíz de la inflación de los insumos y el combustible. Para comenzar tenemos que tener muy presente que las ollas comunes y los comedores populares son dos organizaciones muy importantes en el ámbito nacional, pues tienen un fin social en el sector en donde se ubiquen, el cual es brindar un servicio alimenticio a todos los vecinos que padezcan de una situación de precariedad. Si bien comparten esta finalidad, también tienen características que las diferencian y nos permiten reconocerlas. Es por ello que en el transcurso de este video abordaremos todo esto. Primero, en el aspecto geográfico, las ollas comunes que son alrededor de 3.000 en todo el Perú, esta cifra es la por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se pueden encontrar en asentamientos humanos o también en las puntas de los cerros. El estado de estas ollas comunes se puede encontrar en terrenos arenosos, casas en pésimo estado, y bueno, estas no tienen los servicios principales tanto como agua, luz y gas. En cambio, los comedores populares, que son más de 12.000 a nivel nacional según el MIDIS, están presentes en zonas que son más urbanizadas, donde no necesariamente se ubican aledaños a un cerro. Estos adhieren a personas que incluso enfrentan menos escasez si se compara con las ollas comunes. Además, se aprecia que hay más recursos en los hogares cercanos, mejor construidos, y donde los servicios básicos no son un problema crítico. También se destaca el aspecto social, puesto que las ollas comunes nacen a partir de la iniciativa de los mismos habitantes. Forman este grupo comunitario para que justamente entre todos participen con sus ingresos y solventar los gastos del almuerzo. Este gasto al día puede ser entre 50 y 70 soles, además de buscar en los mercados alguna donación que ayuda a la olla común. Por otro lado, esta organización sufre el impacto de alza de precios con más fuerza, pues cabe resaltar que no todas están registradas por el Estado, conllevando a que no tengan un apoyo, y si lo tienen, es de parte de algunas instituciones privadas, pero lamentablemente son momentáneas. La olla común renacer de San Juan de Miraflores es una muestra de ello, pues han tenido que reducir los insumos. Si antes usaban 5 kilos de zapallo, ahora utilizan 2 kilos y medio o menos, porque el dinero no les alcanza. Por otro lado, los comedores populares son programas establecidos que cuentan con el apoyo del gobierno central o municipal, y cuentan con un registro que permite conocer su situación y características. Esto quiere decir que no se siente una gran preocupación por el abastecimiento diario. Aunque hay momentos donde sí se refleja que faltan alimentos, entonces la misma organización los compra para completar las raciones del día. En el comedor popular Víctor Raúl Haya de la Torre, de Villa María del Trunfo, reciben un respaldo de sacos de 50 kilos de arroz, cajas de conservas de atún, bolsas de lentejas o fideos para preparar 90 raciones al día. Asimismo, reciben un subsidio diario de 500 soles mensuales por parte de la municipalidad. Aún así, las líderes de este comedor popular ponen de su bolsillo para comprar alimentos como papa, carne o verduras. Además está el aspecto logístico. En las ollas comunes no necesariamente tienen todos los implementos necesarios para ofrecer su servicio. Solo en Lima, donde se concentran más de 2.000 ollas comunes, más de 400 de ellas suelen utilizar leña para cocinar. Debido a que el valor del combustible en los últimos años ha subido un 18%, actualmente un balón de gas puede superar los 65 soles. Y al mismo tiempo, muchas de estas no cuentan con utensilios como platos o loncheras para colocar la comida, por lo que se usan baldes que sustituyen estos objetos. Mientras que en los comedores populares, los utensilios de cocina no son un problema latente. Dicen caso fuera así, no es de gran magnitud porque precisamente cuentan con un respaldo que a su vez les permite tener artefactos de cocina, juego de ollas, refrigeradora e incluso gas natural. Por lo que aquí se refleja otra clara diferencia. Este año habrá un presupuesto de 100 millones de soles para las ollas comunes y 223 millones para los comedores populares. Toda esta plata va a ser entregada por parte del MIDIS. Lo que se busca con este proyecto es beneficiar a más de 800.000 personas en total y hace frente ante la alza constante de precios. Según el INEI, la registró con un incremento del 1.25% al índice del precio del consumidor en Lima Metropolitana y con una variación acumulada tercer mes del año con un 1.78%. Lo que se ha podido observar son muchos los factores que distinguen a un hoya común y comedor popular. Por un lado, es notable que hay impactos más severos y a la vez menos apoyo de autoridades estatales en el primero que en el segundo. Pero ambos tienen una misma función y a largo plazo, por más diferencias que tengan, su permanencia es crucial ante la necesidad y el hambre en nuestro país.